Cuenta la leyenda que si dejas tu like y un comentario positivo, mañana tendrás muchos diamantes en tu cuenta de Free Fire. ¡Qué buena onda! Pero si no dejas tu like, ni comentas nada positivo, Garena te baneará tu cuenta de Free Fire. ¡Es el reto final! ¡Es el reto suicida! ¿Qué estás esperando? Deja tu like y tu comentario. ¡Ponte verga! Tras tanto en el grupo familiar Carita Fachera Facherita, parte 23. ¡Hola familia! ¡Buenos días! ¿Cómo que buenos días si son las 7 de la noche? Ah, perdón, es que a veces se me sale lo insano de adentro. ¡Familia, quiero ir al gimnasio para tener un cuerpo mamastroso! ¡Uy, qué bien, hijo! ¿Y qué cuerpo quieres tener? ¡Familia, quiero invitarlos a la cena familiar que se hará esta noche! ¡Familia, mi tío se está pasando de insano! 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 yo mi abuelo ese que le das cada mes el de los 70 y más porque no se le mira ni un brillo le dije que si me daba dinero para mejorar el mp40 y me dio 10 pesos no más ni las gracias me van a dar en el 8 con los 10 pesos y como le acaban de dar los 70 y más dije me va a dar unos mil diamantes pero no se le mira ni un brillo al manco eres un enfermo amigo miren ese niño es mongolito el carroñero esperando a que queden tocados para llevarse las kills cuando son las 4 am y recién gano mi primer boya la 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 amando a mi compa para subir puntos en br clasificatoria nosotros después de jugar pero las risas no faltaron estoy feliz y enojado mis amores de higo no me suenaungs me está nada pero nada mirada los de rs como yo la más la maldita los de rs como yo la más insano de insano de insano de insano de insano de insano me está rápido ya caí y ya en pendejito miende pito super pendejito mieten de gato y lo voy a matar el pendejito miem de gato y lo voy a matar de una forma súper pero súper Eres un perro, guau guau, soy un perro, pero uno inteligente. Ya vieron, pero ya vieron mis insanos que ya madre a este pendejito muy pendejito, super pero super pendejito de pendejitos, ya lo madre de una forma super pero super insana de insanas, super insanas. Aquí ya me está llegando el amigo del pendejito muy pendejito pero muy pendejito que acabo de matar, pero bueno que yo sí tengo amigos super pero super insanos y mataron al pendejito muy pendejito de su amigo pendejito. El rap de eso tiling, eso tiling, vamos tiling, vamos tiling, mis insanos muy insanos por hacer cosas muy insanas ya me caí pero bueno mis insanos muy insanos ustedes se estarán preguntando por qué no matas a ese pendejito muy pendejito y la respuesta es porque como yo ya no tengo un celular tan insano pues mi celular a veces se traba la pantalla y ahorita se me trabo mi pantalla nada pero nada insana. Mis insanos muy insanos este pendejito muy pendejito yo por andar distraído contándoles la historia de mi celular nada pero nada insano este pendejito muy pendejito ya me quería matar pero como yo soy más insano yo lo maté y lo mandé a lo vídeo de una forma super pero super insana. Preguntan por qué me hago mucho a la paja carita triste, yo. Yo quiero de lo que fuma este tipo. No cabrón eso es pasarse de pinche lanza. Los vamos a matar uno por uno. Cuando tu mamá te descubre jugando con desconocidos automáticamente tu XD ¿Con quién estás jugando Sofía? Con unos amigos. Ni sabes cuantos años tienes de seguro son unos viejos morbosos. No mamá pero son mis amigos. Me vale roña si son tus amigos o no. Te me sales ahorita mismo de este juego. Pero yo quiero jugar. No me importa si quieres jugar. Sofía quieres que te pegue con el cinto. No tengo sueño. No. No me importa si tienes sueño Sofía. Mamá. No tengo sueño por favor. Sofía o me das ese teléfono o te va a ir mal. No. Sofía. No. No mamá no. Sofía dame ese teléfono. No. No, no. Sofía ni siquiera sabes cuantos años tienen. Ni los conoces en persona Sofía. No me importa son mis amigos. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Shhhhhh. Shhh. ¡Dame tu cosita, ha! Shhhhhh. 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 Shhh. Esa huey puta. Podabilidad me la paso por los huehuitos llenos de pelo. Huey puta. Excuse me. Mierda. Mira, miemote. Les voy a enseñar a respetar a sus mayores que ya tengo arrugadas en el culo ya. Huey puta, esas pelo la. Hueya me ha crecido. Baby estoy enojada. Huey puta que no pueden iniciar una puta partida sin jenemote. Respiro Toma Ay mami me mata Mierda 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 Toma Ahí paisano Wepuk Te yo ahí Que les hago No con toda la muerte La paciencia del mundo Wepuk Te son Mambiche Le voy a dar el 2% Verga El 2% Lo voy a meter En este cubo De Dios Lo que va a hacer De 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 2% Ven El 2% El 2 El 2 Pero corre Ya matame Márame 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 Ven el 2% Y pico Pecho Pecho Si Te voy a dar el 1% Ahorita Ven Tu Mami No No Se le Trabal Español Márame El primer Tiro Le pegó El segundo Así que No se Vale No se Vale Me encanta Loco Como los ciegos Tiempo Free Fire Una mujer De verdad Vamos a morir Y Es Tamp un Tampun 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 Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia. Este madafucker parece que le habían metido un cohete en la puse y que quería escapar de mi amarilliza pero ni con mil meteoritos en la cola iba a lograr escaparse de mis amarillizas. ¡Muy bien mis tilines insanas! ¡Muy bien mis tilines! ¡Gran escuadrón! ¡Sí! ¡Gran escuadrón! ¡Gran escuadrón! Oh, soy el más pro wey, nadie me gana, no, no, no wey, no, no, no eres el más pro wey, eres un pendejo wey Partida es mía, muere pendejo Un por favor no me mates, me quedo quieto para que no me mandes para el lobby, esto se ve como raro la muchacha, no se mueve todos están quietos, es mi oportunidad para cuadrar todo a mi modo, mano a la obra pues Adán tu quédate ahí para que se marche para Júpiter, ahora acomodemos a estos de aquí, a esta flecha le pongo este corazón para que fleche a una hembrita Todo está quedando bien tu mamacita hermosa, te voy a colocar aquí por querer matarme, jajaja es que yo soy un bro, ahora si reconectate internet ¿Pero qué es lo que me está pasando? ¿Por qué estoy volando? Ahí me golpeé mis huevos, me duele mucho, me muero Tengo que huir de aquí, un bro que me pasa, mira ese papásito oye de bebé nani Está vieja, está loca No corras por favor, soy toda para ti ¿Por qué estoy aquí, auxilio, me muero? Soy Moxting, dale like, sígame ¿Acaso quieres explotar? ¿Y qué? Salieron de San Isidro Profe de física, a la jugada más insana en basquetbol, le daré todo mi sueldo para que se recarguen en Free Fire Las pibas Bueno amiga mejor no juguemos porque nos vamos a golpear y se romperán nuestras uñas postizas, porque soy vegana soy vegana he dicho Los pibes carita fachera facherita, con brazos de gladiador, piernas de dinosaurio, muelas de tiburón, lomo rojizo, fuerza de 500 reces, barba lenador insano, ojos de águila, velocidad de flash, cabello de Goku super blue y 80 centímetros de tula Sígueme y deja tu like si eres hombre comenta y si eres mujer comparte para más series Saludamos a nuestra argentita y ahora así a demostrar lo insano Te chuparé el pene Capel 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 Capel